Más información www.más.org 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 Más información Más información www.más.org 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 Más información Más información www.más.org 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 Más información www.más información www.más.org para que, y ayudarle a mis hermanos para que sigan estudiando. Empecé primero chapeando, después me fueron enseñando a podar, a desijar, y entonces desde ahí yo he venido aprendiendo hasta lo que sé. Trabajar en el café es bueno, porque es bueno porque es bonito trabajar en el café, porque desde que uno empieza a trabajar esa plantita pequeña hasta que va creciendo y ya por último la corta, y entonces por eso es que es bonito. La corta y las que el vasque y las que el café. Pero por el hústen, falle el lago en tredio, y el día es cerca de 6,00 euros. Por ese lago, puedes comprar 1 punta, o 1,5 litros, pero por 6,00 euros, no tienes 2 colas. Por lo menos para uno solo, más que todo le rindes. Pero las personas que tienen familia, entonces a estos días se alcanzan, y no puedes comprar todo. En sæk vood kaffe vejer op til 60 kg, og hver af de faste arbejdere kommer til at slippe flere tons dagligt under høsten. Este trabajo es algo pesado. La espalda le duele a uno, porque tantos sacos que le tira, se siente agitado, rendido, después que termina. ajángel 1,4 litros, nosotras vivimos de los ricos, y los ricos viven de nosotros los pobres. Porque sin la fuerza de nosotros los pobres, los ricos no trabajan, No levantan la producción. Así es, sí, en otras palabras. Esa es mi opinión. 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 O mi opinión. O ¿Verdad no? El episodio. ¿Qué es lo que? va a ser y que aprenda pues a trabajar y a ser obediente. No hay ninguna ley que obligue al empleador a prohibir el trabajo de los niños y por otro lado eso se ve como una necesidad de la familia. En otras palabras que el aporte de los niños es parte de la sobrevivencia de la familia. La Iglesia de Jesucristo I høsttiden bor arbejderne i barakker på kaffefarmene som regel uden toaletter og bad. I sovesalen på La Cascada er der 128 køgepladser til de 275 ansatte. Her sover mænd, kvinder og børn i ét stort lokale uden hverken lys eller vand. Las familias que llegan a dormir a estos lugares en condiciones infrahumanas y de promiscuidad total viven condiciones casi, yo diría condiciones de esclavitud en la forma en que ellos viven. Sí, es bueno vivir en el campamento pues, este, allí no me, no me casas y lo que no me gusta es, adentro pues, que es oscuro, oscuro. Allí no hay luz cuando uno va a entrar y se puede equivocar y acostarse en un camarote, otro y en otro que no duerme. Hay problemas tal vez en las hembritas que andan, que no andan, que no andan con la mamá, ¿verdad? Tal vez andan con alguna tía, con alguna prima. Y entonces los varones les da por levantarse y andar tentando las hembritas y ya sabe que, quien que se diga pues que no las agarran a la juerza, mejor dicho es a la juerza porque, mejor dicho pues a la juerza sin el gusto de ella. Sí, aquí es más tremenda la cosa, ya sabe, por los varones a veces. Es difícil el problema, pues, sí. Donde duermen son unos camarotes de madera, unos camarotes. Para mí, yo veo que en malas condiciones, ¿verdad? Desde el punto de vista yo veo que en malas condiciones porque ellos solo se acuestan en las tablas, ¿verdad? Hay mucha suciedad. Es que el problema, aquí el año pasado yo, por ejemplo, mantuve mejor ese campamento. ¿Por qué? Yo ponía un CPF diario. Este año ya no me lo permitió tener un hombre ahí porque no tiene dinero suficiente. Entonces, por eso está como, podríamos decir, abandonado. Los dormitorios no prestan la comodidad y no son actas para dormir. No son actas para dormir. La vida en un campamento, fundamentalmente, eso te reduce a términos negativos de la autoestima. Y por otro lado, la dignidad humana se pone en entredicho. Y además de eso, el niño que hablábamos al inicio, que llega al corte de café, él ve esa imagen y a él se le graba ese reflejo de las condiciones en que sus padres lo llevaron a trabajar o lo enviaron a trabajar en un campamento donde se vive en la intemperie, donde se pueden ver muchas cosas que quizás él no está preparado para verlas. Eso deja un reflejo negativo en la mentalidad del niño y por otro lado también reduce la autoestima de la familia nicaragüense. Bueno, si el papá de ellos estuviera, por lo menos, estuviéramos trabajando por lo menos en el café, pero no acomodamos aquí, ¿verdad? Trabajando en, por lo menos, trabajándole a otro patrón, ¿verdad? Nosotros estuviéramos trabajando en el café, pero en lo propio, sí. ¡Vamos! 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 Bueno, uno en su casa pues se siente tranquilo, y en la finca, por lo menos aquí, en la finca, uno se siente humillado. No sé. No sé. Bueno, el papá de los niños, él era trabajador campesino, él trabajaba en su planta de café que tenía, y también estaba empezando pues a hacer la crianza de café, murió él, y los chavalos quedaron queditos. ¡Vamos! 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 Arbejdsdagen begynder ved dagbry for de 275 arbejdere på kaffefarmen La Cascada i det nordlige Nicaragua. ¡Vamos! De fleste af kaffeplukkerne er daglejre, der har rejst langt for at få arbejde i de to til tre måneder kaffehøsten varer. Bueno, yo llevo nueve años de estar trabajando en el cafetal, ¿verdad?, en el café, en la finca. Y, este, cada año pues yo vengo a la finca, sea aquí o sea allá, en San Juan, sea por Quilalío, o por otras partes, pues, donde se cultiva el café. Generalmente los cortadores de café son gente muy pobre. El corte de café significa para ellos su principal ingreso, ya que en el resto del año ellos viven haciendo lo que se denomina trabajo informal, es decir, vendiendo agua, vendiendo fresco, comerciando en la ciudad, niños que limpian carros en las ciudades, entonces se van a trabajar el café. Para ellos es su principal ingreso económico. El chiquito ellos no lo conocieron, sí. Ellos no supieron cómo era él, de grande, ni qué color tenía, no lo conocieron, sí. El niño este tiene ocho años, ¿verdad?, cumplió el 4 de octubre, los ocho años. Y el otro este va a cumplir los 15, los 16, el 18 de febrero. Bueno, yo he venido con los dos ellos, ¿verdad?, con el entusiasmo de que ellos ganen también sus centavitos, de cortar desde la bajera hasta arriba, bien cortado, sí. Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh. ¡Gracias!